Soy Marcos Chilón Gómez, soy Director de Investigación y Prospectiva Indígena de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población e Inmigración, de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. Yo llegué no con el apoyo total, la misma universidad me becó el 80%, pero gracias al señor Rector, que en paz descanse, Jesuita Carlos Verasco Alzac, así como al Jesuita Carlos Escandón, que en su momento, en esos años, estaban como autoridades de la universidad. El 20% que faltaba para ingresar en esta universidad, amablemente el Jesuita Carlos Escandón, textual lo dijo, yo pongo el 20%, porque me parece que es un joven indígena que trae ganas para estudiar y, por tanto, que ingrese en esta universidad. Eternamente estoy agradecido, empezando con la universidad que me permitió formarme, superarme y hacer mis estudios de mi carrera profesional. Para mí fue tan importante que gracias a ese espacio, a esa oportunidad, me siento como un profesionista indígena dedicado, responsable. Cualquier persona, empresa, que quiera apoyar a este gran proyecto no se va a equivocar, porque la formación humana, y más con los grupos vulnerables, como es el tema de los pueblos indígenas, demostramos capacidad, demostramos también la gran riqueza que tenemos, que siempre va a haber jóvenes con esa sensibilidad social que van a estar apoyando a su propia gente y, por supuesto, abonando a esta sociedad moderna que exige México. ¡Gracias!